Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem presenta La Pausa Un momento para descansar en la Palabra Hoy, consagra tu mirada. Estimado oyente, ¿muestras la luz de Jesús? Recuerdo una época en la que trabajaba alternando turnos de mañana, tarde y noche. Cuando estaba de noche, me acostaba sobre las seis y media de la mañana. Procuraba bajar a tope las persianas para que la luz del sol no me despertara. Así, podría dormir hasta las dos de la tarde. De igual manera, que el sol asciende cada mañana para alumbrar el día, la luz de la Palabra sale cada día para alumbrar al creyente. Los cristianos deberíamos percibir con claridad la luz de la Palabra. ¿Por qué entonces no todos recibimos la misma revelación? ¿Qué puede impedir que la sabiduría de la Palabra nos ilumine? El apóstol Pablo habla de mirar a cara descubierta la gloria del Señor. Él sabía de lo que hablaba, pues necesitó quedarse ciego para empezar a ver la gloria de Dios. El problema no está en la gloria del Señor. Él es luz. Somos nosotros los que debemos presentarnos delante de Él, sin ningún antifaz, careta o artilugio que tape nuestros ojos. Si Dios es luz y siempre está dispuesto a alumbrarnos, ¿por qué a veces sentimos que caminamos en oscuridad? Recuerdo que a veces, cuando me acostaba a las seis y media, no había cerrado bien la persiana, por lo que en apenas dos horas, los rayos del sol se filtraban por la ventana y me despertaban. Dios siempre nos alumbra. El problema no es su luz. Somos nosotros los que obstaculizamos la recepción de la misma. Observa lo que dice el mismo Jesús. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Jesús enseña que nuestro ojo actúa como una lámpara que irradia luz. Nuestro ojo en sí mismo no es la luz, simplemente es el instrumento que acoge la luz. Jesús nos está hablando aquí de la consagración. El problema no está en la luz, sino en nuestra vista. ¿Qué es realmente lo que queremos ver? Una persona consagrada es aquella que solo sirve al Señor. No importa si está en su trabajo, en casa o en la calle con los amigos. Esta persona es luz porque nunca pierde la visión de Dios sobre su vida. Constantemente le mira a cara descubierta, sin tapujos, sin impedimentos ni artimañas. Esta persona es una lámpara que alumbra la luz del Señor. Sus obras y sus palabras reflejan a Cristo. La Biblia habla de la bendición que conlleva fijar nuestra mirada en Él. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, dice el Salmo 34, 5. Pero también menciona casos desastrosos en los que la mirada no se puso en el Señor. Recuerda cuando Eva fijó su mirada en el árbol del bien y del mal. A David cuando se obsesionó con Bethsabé. A Acán cuando contempló las riquezas del enemigo y pecó. ¿Y qué decir de Salomón? Él mismo afirmó, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena, dice Eclesiastes 2, 10. Qué lástima que uno de los hombres más sabios de la humanidad actuara de manera tan necia. Todo es vanidad, se repetía constantemente cada vez que se dejaba llevar por lo que se le antojaba. Estimado oyente, la luz del Señor es abundante para alumbrar nuestro caminar diario. Consagremos nuestra vida a Él. No sirvamos a dos señores, fijemos nuestra mirada en Él. ¿Quieres orar hoy como el salmista cuando le pidió al Señor? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Salmo 119 Gracias por escuchar la pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!